¿Qué? ¿Su directo? ¡Ay! ¡Acrapada! ¡Ay, ayuda! ¿Quién te cuidaba al bebé, a tu hijo, cuando nosotros grabábamos? ¿Quién lo cargaba? Mi abuelita. ¿Quién te prestaba el dinero para cuando él se enfermaba? Gabriela. ¿Quién te entendía cuando llegabas de las terapias de él y grabábamos unas dos horas después? Te olvidabas, te creo, ¿no? A mí cuando faltaba, porque te ibas a otro lado, te metías a robin. Claro. Te olvidaste que nosotros éramos los que aprendían. Te olvidaste que dormías en mi casa porque no tenías donde ir a dormir. Que dormías en mi lado. ¿No? Que eramos pacas. Era para que se saquen la concha a su madre, huevón. No para que los unan estos de los hablando huevada para que hagan sus skates. O sea, sí, está de puta madre. Pero era para que se saquen la mierda primero, puta sumareón. Estos conchazos. Deseo reiniciar ahora. ¿Reiniciar qué? Qué gran clip, la verdad.